¿Qué son las fuentes de información? Desde una receta para la cocina a una investigación científica, todo el tiempo recurrimos a ellas, incluso sin darnos cuenta. Pero, ¿qué son las fuentes de información? Las fuentes de información son documentos de diversos tipos y orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o área determinada. Según el nivel de información, pueden ser clasificadas como primarias, secundarias o terciarias. Las fuentes primarias son las que tienen información nueva y original. Son producto de un trabajo intelectual o, por ejemplo, el reflejo de un pensamiento o ideas vinculado a un momento histórico. Algunas fuentes primarias son libros, revistas científicas y de entretenimiento, diarios, cartas, manuscritos, discursos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, leyes y normas, entrevistas, impresas o en audio, videos y películas. Las secundarias son fuentes que tienen información ordenada y elaborada como resultado de la reorganización y análisis de documentos originales. Enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Las fuentes terciarias contienen información breve y siempre remiten a fuentes primarias y secundarias. Bibliografías, catálogo de bibliotecas, directorios, listas de lectura, artículos sobre encuestas. Pero las fuentes se pueden clasificar de otra manera. Según el formato o soporte, pueden ser textuales, audiovisuales o digitales. Por su procedencia y origen, las fuentes pueden ser personales, institucionales o documentales. En relación a la cobertura geográfica, pueden ser nacionales, internacionales, regionales o locales. También se pueden clasificar por el tipo de información o materia que tratan, es decir, generales o especializadas. Siempre es importante considerar el valor y la confiabilidad de las fuentes. Una fuente solo es valiosa si aporta información útil y pertinente en vinculación a lo que estés investigando. Si haces una investigación sobre un animal, por ejemplo, tener notas originales del científico que lo descubrió o una noticia de un periódico de la época, aportará información más valiosa que si es una recopilación de textos. Una fuente confiable es cuando los datos se ajustan a estas variables. ¿Sabes quién los aporta? ¿Un experto o institución reconocida? ¿Sabes de qué lugar las aporta? ¿Qué dice y por qué? Actualmente, comunicar y publicar información está al alcance de cualquier persona. Por eso es clave que puedas chequear el valor y la confiabilidad de las fuentes. Observa siempre estas características. Actualidad Corrobora la fecha de publicación. Si es una fuente secundaria muy antigua, probablemente encuentres otros análisis posteriores. Objetividad Fíjate que la información no esté cargada de sentimientos o juicios de valor. Hoy en día estamos rodeados de información y a veces puede resultar difícil saber cuál es confiable y cuál no. Desarrollar los criterios para seleccionar la información es una habilidad fundamental que necesitarás para ponerla en práctica en todos los ámbitos, como tu casa, la escuela o el trabajo. ¡Gracias por ver el video!